Al menos 38 reos han muerto y 69 han resultado heridos en un incendio ocurrido esta madrugada en la principal cárcel de la capital de Burundi. Según el Ministerio de Interior, el fuego, que se desató por un cortocircuito, ya está controlado. Numerosos camiones de bomberos y ambulancias acudieron al penal para socorrer a los reclusos. La prisión, que alberga a más de mil presos, ha quedado parcialmente destruida. El vicepresidente burundés se desplazó a la prisión al frente de una delegación ministerial con el fin de supervisar los daños causados por las llamas y tranquilizar a la población.